¡Hola, baby! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal. Mi nombre es Melissa Rodríguez y el día de hoy me van a acompañar a entregarle la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores a mi mami. Ya vamos de camino, pero primero vamos a hacer la sesión de fotos con las papitas. Se las estaré mostrando en el transcurso del video, claro que sí, aquí tengo unos acompañantes. ¡Oh, Dios mío! ¿A qué forma Kevin? ¡Person! ¡Aplausos para él! ¿Estamos aquí? ¿Dónde estamos? En Santiago. ¡Oh, Dios mío! ¿Aquí en lo que? ¡Oh, Dios mío! 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 Ok, eh... ¿Tienen historieta ahí o a mi interés a ti qué decir? ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora no ha pasado nada! ¡Hasta ahora todo está bien! ¿Y usted? ¡Eh... ¡Está parado! ¡Estamos vivos! ¡Su mamá no sabe que ella está aquí! ¡Ah, sí! ¡Y yo te lo extraño! ¡Ella lo va a sorprender! ¡Ella tampoco sabe que llegó! ¡Ella sabe! ¡Ella sabe que la placa llegó, en verdad! ¡Pero ella no la ha visto! ¡Yo se la mostré a... a papi! ¡Pero a ella no se la he mostrado! ¡Pero ya sabe que llegó! ¡Pero ella la quiere ver porque ella no la ha visto! ¡Oh, Dios mío! ¡No se la notició! ¡Sí! ¡Tampoco sabe que tú se la vas a regalar! ¡Ajá! ¡Y tampoco sabe que yo la voy a regalar porque es la placa en ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! y el día de hoy nos despertamos con las fibras de ir a mi casa sí pero primero le tiré a yo en que me tire las fotos sus créditos de hecho y vamos ahora camino para el monumento y después vamos para mi casa para donde mi mami así que es esto es un siga viendo oh my god tapones santiago me está desilusionando me está desilusionando me está desilusionando vamos a entrar allá y vive allá cuando se los fotos No, John, porque la hacemos aquí abajo, John, ve. No, viejo, vieja. Yo quiero la mía ahí también, que se va en esa manta. Si tú quieres que sea una mía, no, ya está grabando con ella, vea. Ey, ey, venga, 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 venga. Espérate. Joer. So viejo, so vieja. O Rojo delhereza fijo. Gracias a Marika. Sigán viendo, mi amigo. La correctionsa girada gente. En verdad, son viejos. Son viejas. En verdad es cierto. Ella está contenta hoy, está feliz Que lo que mi gente Estamos aquí todavía en el monumento Estoy con ellos en la parada de las fotos Y no hay yo, no hay nadie Estamos aquí en el monumento, no se ven Oh my God Todavía no he ido para donde Mi mami, obviamente Pero ustedes saben que les voy a grabar Esa sorpresita Estoy muy muy emocionada Las fotos ya quedaron Díganle cuándo quedan las fotos Harta gama Harta gama, Nuevo Rico Son viejos, díganle Oh my God, mira cómo me fue el monumento Literal Orgullosa de Santiago, oh my God Son nadie, miren Tiren una foto Uno, dos, tres Bueno, aquí tenemos a mi niño que no pierde el tiempo Oh my God Mucha gente no va a venir a pensar ¿Qué yo hago aquí en Santiago? ¿Y por qué me voy a tirar la foto aquí en Santiago? Las personas saben que yo soy de aquí en Santiago Y que nada, me lo voy a tirar aquí en Santiago porque eso es un agradecimiento para ustedes Y que nada Y que tengan pendiente que tienen una cientaguerra que va a dibujar para ustedes por todo lo alto Hola, saludos, buenos Oh my God, llevamos camino para mi casita Entregale la placa Oh, mami Ayy Golos Estaba haciendo una foto también señor En serio Sin poloche Y nada Me lo pinta porque está muy calor Ok Ok, proseguimos Eso él y yo lo vamos a hablar porque ya no Mira, este es un poloche Estúpido Es estúpido Cuando llegue el semáforo Muy bien Entonces, proseguimos Y es que Le estoy diciendo que Esta va a ser la única foto que se va a tirar sin poloche Y sin pantalón gris Sí Porque Tiene una buena idea para mí Y tomar pantalón gris Ah, sí Es lo único que voy a asumir ya del año Porque el año se acaba ¿Y el pantalón de nuevo? ¿Y el pantalón de nuevo? Lo vamos a traer en diciembre Sí Bueno, síganme ¿Puedo la meter de parte? ¿Dónde vayas? Ya entramos El callejón Miren dónde va ella señor, miren Señor Ikeo, por favor Señor Ikeo, por favor Miren Y lo prometido es deuda La placa de YouTube Lo sigue ahí ¿Dónde es Sevilla? Ah no, sin grito Hola, qué bonito Hola, qué bonito ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Está chido! ¡Qué felicidades! ¡Qué felicidades! ¡Qué felicidades bendiciones! Entonces, ay, mi amor, ya lo voy a hacer. ¡Educe esa placa! ¡Venga, chaval, ¿dónde? No lo puedo creer. Mira, ¿cómo está? ¿Crees algo? ¿Crees algo? La de la puta puta de tu madre. ¿Crees que se la va a llevar ahora? ¿Qué? ¿Cómo te dijiste? ¿Cómo te lo voy a llevar? No, esa placa la voy a dejar yo aquí. No, no me voy a acompañar porque estamos en vainas serias. ¡Fíjate! Mira cómo se pone. Mira. Esa placa es ella especial, amor, porque no se merece todo. Es una gran parte de mi familia también. Entonces, esto es gracias también a ustedes. Porque sin ustedes yo no lo había logrado. Gracias, gracias Melissa. Siempre cuenta con mi apoyo. Tú sabes que estaré aquí. Y dándote apoyo incondicional. Orando siempre por ti para que siga escalando. Tú sabes que siempre yo he querido lo mejor para ti. ¡Ven! Yo quiero saber dónde tú la vas a poner. ¿Dónde tú la vas a poner? Esa yo la voy a poner. ¿A dónde? Yo voy a dormir con ella. Esa es la que la vas a poner. Esa es la que la vas a poner. Esa es una de las mía aquí. No, pero vamos a quitar este No, vamos a quitar No, vamos Vamos, quítate la cara Me parece donde ponelo Ay, no lo he saludado a ustedes Me hagan una alegría Me dio cuenta que estaba aquí Mi hijo Mi hijo Hola Aquí está tu papel Muchísimas felicidades Gracias Se casó No me invito No, esto fue una loda Aquí están los papeles de la plata Y no me quedo a ella a comer una colada Oh my god